La domótica es el concepto que engloba una serie de sistemas y programas que son capaces de automatizar cualquier vivienda. Es decir, que es el sueño de la casa inteligente que se vuelve realidad. La domótica interviene en áreas tan alejadas como la seguridad, la energía o incluso la comunicación. El control siempre es del dueño de la casa y el poder está en la palma de la mano, ya que con un dispositivo móvil como un teléfono inteligente es la herramienta perfecta para el manejo de cada uno de los elementos de la casa. Además, la gran ventaja es que todo el sistema puede ser controlado tanto desde adentro como desde afuera de la casa. Por ejemplo, con la domótica podemos ahorrar energía y cuidar el medio ambiente, configurar las luces para que se apaguen en el momento en que amanece, encender los regadores del jardín frente a determinada temperatura en el exterior o bajar las persianas aunque estemos a muchos kilómetros de distancia. ¡Gracias!